Comenzamos nuestra visita a los stands de venta de la Feria de las Cactáceas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Casa Natural. Casa Natural, órale. Tienen unas plantas muy bonitas. Tienen algunos injertos de Areocarpus de primer nivel, hechos por ustedes mismos, muchachos. Abelito, no. Ah, el Abelito es el... Pero ¿y ustedes de dónde vienen? De Guadalajara. De Cuauhtitlán. Pues los felicito, plantas muy bonitas. De colección. De colección, en verdad. Ay, también tienen productos. Son pura fruta natural. Anímense. Ah, pues con mi comadre Aurora, no te había visto. Comadre, qué gusto saludarte, comadre del alma. Te debo el beso porque la cámara no me deja rimar. Pero sí, conozco sus productos de primera calidad. Anímense a venir. Todavía mañana domingo, hoy en la tarde, si alcanzan el bus, pueden llegar. Muchas gracias. Esperamos. Háganla con paseñal. Eso. Luego acá seguimos con Yolotli Cactus, también. Y don Ulises, por si quieren los de Veracruz que no veniste, saludos a los compadres. Sí, llegamos. Vean la calidad de plantas que tienen aquí, Yolotli Cactus, también. Pura planta VIP. Muchos litos, ¿verdad? Lito. Y gorras, la auténtica gorra cactucera, es la que nos está mostrando Edgar. Las está haciendo este rojeño. Ah, perfecto. Pues miren, vean todo lo que está aquí a la venta, las tienden a la venta, ¿verdad? Por ahí vemos Equinocactus, Albispinus, Grusonis. Plantas de muy buena calidad. Y aquel lado vemos que también está Hugo Eduardo Méndez Oviedo. Jelipe Calderón Hinojosa como cliente en esta acción. ¿Amarilla? No, los pelos. Rogelio Rojas, como siempre, con el stand a full y con una gorra muy original, compadre. Las estás vendiendo. Estamos aquí de moda. Excelente, miren, pueden ver. Siempre es un gustazo ver el stand de mi compadre, lleno de clientes. Uno de los que, de los vendedores que tienen más aceptación entre el público. Don José Luis Eslava, de Cactus y Suculentas. Vean también de Cuauhtla, Morelos. Vean qué maravilla de plantas lo traen. ¿Va a crecer así o es diferente? Todavía alcanzan a llegar mañana. Su linda esposa, Ivonne, trabajando arduamente. Es que, es que... En un puesto bastante grande. Aquí José, que en vez de atender los talleres, se vino de compras, junto con la flaquita. Vean todo lo que van a encontrar aquí en la Feria de las Cactáceas. Vean todo lo que van a encontrar aquí en la Feria de 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 la Feria. Vean, aquí. Aprovecho. Vean qué bonitas plantas. Y bueno, como siempre, impecable. El stand de venta de Pablo Gracidas y Sumami. Comadrita, felicidades. Siempre, siempre muy organizado, muy bonito todo. Llama la atención la pulcritud de este Pablo para trabajar. Coty, peace love, en vez de estar allá en las conferencias, se vino de compras. ¿Qué tienen tus cactus que atraen a la gentile tanto, Pablito? De este lado, Alex MH, miren, que en esta ocasión no se encuentra como injertador. Con mi hermana. Mucho gusto, a ver, lanzados, absténganse. Más de que cuñao, bienvenido. Estamos haciendo un recorrido aquí por los stands de venta. Mi Alexito lo ve ahorita. Don Tonatiu Arenas, miren, Ginsley, Cactáceas y Suculentas presente también. Ciudadanos, Don Tonatiu, muy buenas tardes. Envío un saludo a sus amigos del mundo entero y de la Sociedad Mexicana de Cactología, por los que no vinieron. Bueno, pues mucho gusto. Andamos en el evento. Excelente, muy bien, Don Tonatiu, miren. Una planta muy bonita siempre también de mi compadre. Muchos injertos de colores que tienen una demanda y aceptación muy buena aquí en México. Bueno, aquí está Don Raimundo y su señora esposa. Con Oxalis. Vivero Oxalis. De este lado, Genarito, que veo que... ¿Qué anda haciendo usted, Genarito? ¿Ya se fue a echar taco en vez de estar en el evento? Un taco que me invitó para ti. Está bueno. Está muy para ti. Otro invernadero, muy bueno. ¿Cómo le? Sí, padrino. ¿Cómo está usted? Saludos. ¿Qué pasó, mi Dani? ¿Dónde anda? Ah, excelente. Vamos a surtirnos. Le iba a reclamar por qué no está en su puesto, pero hay razón, hay razón. ¿Y usted cómo está? Bien, padrino. Arqui, Natura. Siempre este... Representando al Cactos. Representando al Dr. Hikuri. ¿Dónde es, Le? Excelente. ¿Y usted a qué, Vivero, representa? Platíquenos. Vivero, Texcoco. Venimos de aquí, de Vivero, Texcoco. Los invitamos aquí que pasen a visitarnos. Estamos aquí en la Feria de Ajapusco. Muy buen. La Feria de las Cactáceas. Muy buen Vivero y muy recomendable. Ya hemos ido en dos ocasiones a Vivero y siempre regresamos contentos de ver su trabajo. Los esperamos. Aquí los esperamos también mañana. Vente, Genaro. Vamos a ver quién anda más por acá. Muy pas mal. Ya nada más hemos hecho nuestro último recorrido. Miren, aquí está. Otro puesto de Cactáceas. También. Ya se llevaron los encriptores bonitos. Ya se llevaron los bonitos. Ya se los acaban de llevar los más grandes. Bueno, pero todavía alcanzan algo para mañana los que nos gusten acompañar, ¿verdad? Sí, claro. Ustedes, ¿a qué Vivero representan? Elegancia y selección. Elegancia y selección. Se nota la elegancia. Gracias. La selección, estoy segura. Sí. Muchas gracias. Aquí siguen. Pueden ver. Arquinatura se arrimó a tener el changarro. ¿Verdad? Sí, porque yo le dije nada. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo van las ventas? Muy bien. Invitan a nuestros amigos para que vengan mañana. Invitan a todos a que sigan visitándonos en la Feria Nacional de Cactáceas en la Quina Acapuzco 2019. Perfecto. De este lado, de este lado, ya saben, Carmona y todo. Este parece, este parece el puesto del clan. Todo el clan se viene aquí a reventar, compadre. Pónganme los a chambear. ¡No, allá está, allá está! Cactus, luz del desierto. Presente en la lucha combatiente. Invítenos para que vengan mañana. Me voy a reír para que me vean. ¡Eso! Nos esperamos mañana aquí en Acapuzco. ¡No falten! Miren nomás qué chulada. Ya menos se acaba. A buen precio. Floreciendo los turbis. Vean, ¿eh? Vean esos turbinicarpus. ¿Saben qué edad tienen? Y todos floreciendo. Vean los caudex de las plantas. Son plantas muy añejas. Pura planta de categoría. Y a un lado, Wichy Cactus. Lo mejor de los cactus en el Valle del Mezquital. Presente con su brote. No, este no es de nosotros. Con el brote encargado. Muy bonito, sin gerto. Los felicito, muchachos. ¿Son Wichy Cactus o son las camaleonas? Las dos. Hicieron sociedad. Somos ambos. Perfecto. Mañana todavía hay cancha. Vean qué maravilla. Ese es un tricosterio, ¿verdad? Sí, ama. Ese es de Laura. Qué bonito está ese tricosterio. De este lado, Pacti García, de Cactáceas Teowis Nahuac. Patti, invita a tus amigos para que vengan hoy y mañana a comprar cactus. Aquí estamos esperándolos en Ajapusco, en la feria de las Cactáceas. Vengan aquí, bañenos para que vean todas las presidencias de plantas que hay. Excelente, pueden ver. Vamos a ir por acá. Aquí anda Vicky y el equipo de la UPP, que el día de hoy me trajeron un rico pan. Podemos ver aquí al equipo de Teowis Nahuac, que también están prestos para atenderlos. No se desanimen. Don Dani, ya se vio la desviación. Miren nomás, Dani Gámez y su familia cargados de cactus. Dejen algo para los que faltan de venir. Ahí se lo pongo en su carro. Está bueno. En el Versa Fresa. En el Versa Fresa, eso es todo. Xochoc Cali. Vean qué bonitas plantas trae nuestra amiga de Xochoc Cali, que los va a atender además muy amable. Vean, vean, vean qué sonrisa tan bonita. Gracias. Y bueno, está lleno este asuntacho de venta de cactus por todos lados y de todos tipos. Plantas muy bonitas, muy agradables. Y acá mi compadre, Óscar Armando. Compadre, ¿dónde andabas que no te vio en la mañana? Invita a tus camaradas a que vengan a comprar el día de hoy. Vean nada más qué maravillas. La verdad, sí, miren estas crestas de mi compadre. Vean qué maravilla, ¿eh? Cactus injertados. Vean el tamaño de estos Areocarpus. Este Telocactus, que es una maravilla, ¿es el Heterocromus? Heterocromus. Heterocromus. El Loidi. Loidi, Loidi. Vean. Realmente plantas. Mi compadre Óscar se distingue por traer plantas siempre selectas. Selectas. Pero más de siempre de muy buen tamaño. Plantas ya, este, realmente para coleccionistas muy exigentes. Aquí una familia bien caracterizada, con sus gorras. Compadre, ¿cómo está la venta? Platíqueles, invítales a tus amigos a que vengan mañana. Nos estamos esperando. Suena como más señal. Eso es, viento, sucus, mex, presente. De este lado, pues ya saben. Roberto Garay. Bueno, de este lado más bien, el Dream Team. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Sí están buenas las plantas que están vendiendo o no? Ya se quedaron, creo. Yo te voy a armarme algún pack con el David. Ya está. Pero creo que con esto que están comprando no va a haber para comer más que cactus. Esto a quincena, no importa. Puros nopales. Puros nopales, vamos a comer. Y de este lado, ya saben. Roberto Garay, invita a tus compañeros, a tus clientes para que vengan. Ya hace tardar en llegar por acá. Nos esperamos en la feria de Asuncusco 2019. Todavía hoy y mañana, ¿verdad? Hoy y mañana, de 9 de la mañana, 10 de la noche. Vean esta maravilla de arreglo de puros litos. Esta Dioscorea Elefantidens. ¿De cuántos años, Roberto? 11 años. 11 años. No compren plantas de campo. No es necesario. Cultívenlas. Esas de pieza. Miren qué maravillas. El mejor productor de plantas africanas de México y tal vez del mundo. ¿Están de acuerdo, compadre? Claro que sí. De acuerdo. Aquí botan. Aguas con la flaquita porque cuando se acerca es porque se quiere llevar algo. Gracias. Gracias, camaraderito. Compadre Vazdan, mi compadre Vazdan, familia, el profe Vazdan. Mande un saludo a las famosísimas Arcadias. Saludos a las tías Arcadias de allá de la Yerbabuena. Eso. Uno de los mejores productores, tal vez el mejor de Tricosebius en México. Felicidades, mi profe. Gracias. Gracias. Acá está Bernardo Colunga Treviño. De Cactus Neucla de Guanajuato. Cactus Neucla. Puro panza verde. Puro panza verde, sí, así es. Tenemos que visitar un día tu inviernadero porque todo el mundo nos lo ha recomendado y no hemos podido ir. Sí, no hemos podido ir, no me han hecho el favor de ir. Vamos a ir, compadre. Vean, miren, también qué bonitas plantas están, mi compadre. Y también, qué arreglo. El arreglo cuenta, dicen, ¿verdad? Vean, cobertura, presentación, tamaño, calidad. Era de planta. No, mis respetos, Bernardo. Tenemos que ir a visitarte. Claro que sí, cuando guste. Allá nos vemos, compadre. Hasta luego. Todavía presente hoy y mañana. Hoy y mañana aquí en Ajapuzca. Perfecto. Claro que sí. Aquí vamos a estar, miren. Y un grupo también muy famoso, Flora Insólita. Famososísimo en México y el mundo entero también por las plantas que produce. Muy bonitas plantas, muy bonita presentación. Y plantas muy raras también, ¿eh? Ya pueden ver aquí a Lore que en vez de vender vino a comprar. Y Jorge Paz haciéndole segunda, miren. Váyanse a trabajar a su chengarro. De este lado, ya saben, mi compadre, Hugo Uiricuta, junto con Renzo Padilla, del Meritito, Río Verde, San Luis Potosí. Hugo, invita a tus compañeros, clientes, para que te visiten hoy y mañana y te compren. Aquí los esperamos, con la mejor variedad de cactus y clientes. Vean qué chulada. Este es Teoprocactus. Geométricus. Geométricus. Dejense venir y aprovechen todavía en muy buena variedad y los mejores precios y la mayor variedad. Pues aquí los esperamos todavía el día de hoy y todo mañana. Vean los astrofitos que está vendiendo mi compadre. Qué maravilla, mi Hugo. Gracias, Padrino. Qué maravilla, ¿eh? Muy bonito. Trae una, ¿cuánto burrito es este? Aquí hay un Teoprocactus Geométricus. Gracias, Hugo. Gracias, Renzo. Luego va la flaca por sus brotes. Aquí se nos metieron las orquídeas, pero bueno, de todo debe de haber en esta viña del señor, ¿verdad? También las orquídeas cuentan, ¿verdad? Lombri Compost. Del Puritito, Guadalajara. Invita a tus amigos y me haces un saludo hasta la bella Guadalajara. Ya los vemos. Que se animen a venir. Claro. Todavía alcanzan a llegar. Que lleguen mañana o el próximo año. Eso es. Muy bonitas plantas. También nuestros amigos. Guadalajara presentes. Este es un Turbinicarpus. Turbinicarpus. Trero. Ese es como, ¿cuál será? ¿Zaragosa? No. No. Ahí traigo el acordeón. Ahí traigo el acordeón. Y unos adenios. Mira, muy bonitos. También aquí pueden encontrar productos para el cultivo. Salude a sus amigos e invítelos para que vengan. Todavía alcanzan a llegar. Hola. Nos invitamos a la feria de Jampusco. Está muy, muy bonita todo lo que traen. Díganos, ¿cómo está usted en Facebook? Flor. Tengo una página de entre flores. También se dijo al pequeño. Perfecto. Bueno, pues ya está la invitación. Miren. Mucha, mucha gente en la feria. Muchos compradores. Muchos vendedores. Mucha calidad humana. Mucha calidad humana. Y mucha calidad de planta, ¿cierto? Claro que sí. Aquí los esperamos. Miren, todavía pueden llegar el día de hoy. Vean nomás qué bellezas de plantas y bellezas de ajapusqueñas. Gracias. Aquí los esperamos. No podía faltar la visita al puesto de Don Daniel Lofostrombo. Arte natural. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Miren qué maravilla de plantas trajo Dani. Díganles que se animen. Última oportunidad de venir hoy y mañana. Mañana es el último día. Traemos cada día de lo mejor. Y pues aquí los esperamos. Pues como pudieron ver, aquí tienen que venir, no es de que quieran, tienen que venir, porque este está súper ambientado. Aquí van a encontrar todo lo que buscan en Cactus. Sábado y domingo. Sábado y domingo, últimos días de la feria. Saludos, amigos del canal. Y recuerden, si les gustó el video, denle like. Y si no les gustó, también denle like. Para que seamos bien hartos.